El magnetismo es interesante, es un poco enigmático porque muchos de nosotros hemos jugado con imanes y es una fuerza misteriosa, como a distancia, y claro tiene muchísimas aplicaciones. El microscopio que estamos armando y diseñando ahorita va a estudiar el magnetismo a nivel atómico. La técnica es completamente distinta y la resolución es mucho más alta en el nuevo microscopio. Entonces vamos a poder estudiar cómo se comporta el magnetismo de un solo átomo. Y es importante saber cómo se afecta este magnetismo para poder diseñar materiales nuevos. Cada vez que podemos controlar un material con varios métodos, en este caso un método es temperatura, hay muchas más posibilidades para hacer dispositivos que sean útiles para la sociedad. Esto es Earth Sky en Español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!